Este es el empolgador, este es el empacho, aplastaste a un pez y se Este es el empolgador de la Universidad de URTENIDO Este es el empolgador de la Universidad de URTENIDO Y este es el empolgador de la Universidad de URTENIDO Vamos a denunciar a ellos, que es poñales del guirito ¡Acíntese, everymanos, factory controlado ¡Factiva del maro! ¡Factiva del mario de la tierra! ¡Encomendando al miedo de la muerte! ¡Al patrón de locura de negro! ¡Echo de México! ¡Enciende la revolución! ¡Factiva del mario de la tierra! ¡Factiva del mario de la tierra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!